Hola Youtube, ¿qué tal? ¿Qué ha hecho la silla en mi ausencia, gente? Espero que se haya portado bien Soy unos titanes, gente, de verdad Ay, pero bueno Te había hecho la cobre Nadie antes me había hecho la cobre de esta manera Universo 5 del tren y me largo a mes Que me estaba haciendo pipí, Javi K, que llevaba aguantando un rato Acá abajo, corre Que yo te quiero un montón Pero si os lo he agradecido mil veces Os lo agradezco mil una si hace falta, eh Pues eso, espero que os guste un montón del vídeo, gente Un like, un suscribirse y un besote en la frente Me estaba haciendo pipí desde hace un rato, ¿sabes? Acabéis que aguantando como un campeón, pero ya tengo una edad Y las próstata y las vejigas no aguantan igual Somos pocos pero locos Soy unos titanes, gente Soy unos titanes a ventanas Vale, ya estoy Que me estaba meando Aquí hay mucha gente Solo me ayuda Bien, pues a luchar Con los aviones sobra gente Si, he oído una rafaguilla por ahí Con los aviones sigue el angan que ya trabaja Un chico ratón y el amigo, ¿no? Bueno, sin batería, o en la mesa, la alfombrilla Vale, tenemos para arma Una tienda y ya lo guardamos Headswackers oficial Muchísimas, muchísimas gracias por el premio Muchísimas gracias por el apoyo Una aquí conmigo Alas, que me estás contando, loco Y lleva escopeta de doble cañón Me cago en Vaya tela, loco O sea, yo lo estoy inflando a tiro Ay, la víctima Es que tal, gente Se han repartido los emojis A mí se me ha quedado pillado el panel del tren A mí se me ha quedado pillado lo del tren de lipe Se ha quedado pillado A ti también se te ha quedado pillado, Javica A mí se me ha quedado pillado lo del tren de lipe Habéis roto el tren de lipe, gente Ojo que habéis roto el tren de lipe, tú Sicaria, titana, que no estás a dudar, ¿cómo estás? Oye, quien nos ha dado ahí es a Jauri Oye, ha venido Jauri Ahí está el tren de lipe Ahora se han dado Bien, despillado Estaba sobrecargado el tren Ha tenido que evacuar combustible de forma segura Para poder repartir los emotes 10U y 6301 bits Estáis loquísimos, gente Ahora se mueve, Javi Es que lo habéis sobrecargado, uranio, tiraba El tren estaba sobrecargado, uranio, tiraba Vale, voy para abajo, gente Vale, a ver Este es muerto, ¿no? Se escapó Espérate, coja las armas Sí, no, estamos jodidos Yo llevo caja de balas, tú, hablando de balas Y la gente que vemos que se nos escapa, viva Está aprieta la cosa Otra caja de balas, chicos Tiro esta y cojo la otra Y al menos tenemos con lo que ha disparado ¿Dónde? Y se pagó ¿Han chetalado fuerza vulnerante? Pero si la fuerza vulnerante siempre mata Ya, coño, pero joder Que últimamente Parece que mata más Yo es que le acabo de pegar seis tiros a un note y no le he quitado ni las placas, tú ¿Me estás contando? Ven, voy a entrar por el otro lado Vale, uno sin placas Cuidado, eh Tira uno Hay otro lado ¿Dónde está el otro? Atrás No lo sé, eh Vista a policía Está dentro ¿Lo han matado? Está muerto, eh Buena Eso no da el equipo Vale, vale, vale El equipo es este Pues la da un chungo, tú Vale, compramos las armas, chicos Fakerito, la arma Tira uva Tira uva Fakerito, arma Tira uva A mi mapa roja Tira, tira Me voy para atrás, eh ¿Dónde las has tirado? Cabrón, no las tiráis Arriba, Fakerito Han caído encima No me jodas Si, hay que apuntar cuando las tiras Uno ha batido aquí Uno ya ha batido ¿Y cuánta gente hay ahí? Sé que ha escambado el equipo, eh Porque viene el otro equipo con sus armas también ¿Dónde está el otro equipo? Segundo equipo enemigo ya aquí encima Ok, encima Subiendo Subiendo No No tenéis allí En la puerta Joder, Tyson Porque abajo estoy vendido Tío, ¿qué quieres que haga? Me muero Por este lado Tyson Hostia, tío Con las cajas Macho Hostia Que cantidad de motes tenéis, ¿no? Jauri está en las vegas Jauri es un titán Jauri es un titán Como todos vosotros Ahora, que motes más chulos Tú A ver YP coin YP zzzz ¡Hala, qué chulo! YP zzzz YP good YP who YP tune Oye, ¿salgo por ahí, Fajerito? YP target YP soype YP sneak YP shield YP run Hostia, que... Oye, mola un montón Con los emojis del tren YP, ¿sabes? ¡Sabes bien! ¡Susiste! Llamé la plata y lo compro rápido Cuidado que he estado hablando Con otro pon de placas Oye unos titanes, gente ¿Estaba escuchando en G.O.T. Talento el piano? ¡Hazacel! Hasta mañana A ver si habete pasado Tenéis para comprarme Ya, pero acá falta uno Falta uno y no son esta Ok, bueno Y a la tienda juntos ¡Claro! ¡Hazacel! ¡Ah, que es verdad que se ha ido a las vegas! Joder, porque se lo goce, joder Joder, mirad lo positivo Me pillo doble caja de arma Ahora pillo el Franco ¡Para, para! ¡No agarre esa caja! ¡No agarre la caja! ¿Por qué? ¡Ah, porque como! Si tú no lo has cogido No desaparece ¿Qué es así la gorri? Alguien no la ha cogido Yo, yo no A mí no me dio tiempo hasta ahora Bien Vale, este soy yo No estoy aquí dentro A ver, la caja de arma Desaparece cuando la cogen Todos los del equipo ¿Vale? A ver, otra de balas Escúchame, escúchame Ah, pero cuando quedaba él Yo ya había caído Y he vuelto a cogerla Yo cuento como un nuevo del equipo Ok, ok Eso es lo que no entendí Perfecto, perfecto Ojo Franco tirado Placas yo ya llevo caja de balas Yo llevo caja de placa Yo llevo balas también Voy a coger el bombe Tiro la de placas Se repone También te un buen rollo de la hostia Ana Eso intento, Ron Que lo pasemos bien Eso intento No te pares Abatido Antiexplosivo Definitivamente Al HDR Le han tocado La caída de balas Muy a mi pasa Chico, a la derecha Me tapa el mulo Ahí está Ya saco O es la chapa metálica O igual quien aquí en el hangar Me ha dado la muerte De aquel What? Y el colega No, no, pero O sea, cruzo uno Que lo tiré primero Y luego el otro Ah, son solamente dos No, no Me he tirado Pero te ha dado las dos kills O solo uno No, me acaba de dar la segunda Creo Ya no lo sé Ya no sé Si es la segunda O la del primero ¿Remataste ya el primero? No Pues entonces Vale, pues entonces Sigue estando el de allí de atrás Si es el que me va a dar aquí Simplemente se le ha acabado El tiempo de la misión Está ahí vivo Un objetivo Sí Estamos en la casa Cuidado con el enemigo Queda otro Cheaters Queda otro, tío Eh, aquí conmigo Ok ¿No lo había tirado yo? Ah, es que no pude rematar Vale Otra casa de balas Si tenéis que le poner algo Yo voy a torpe Eh, si queréis ir a tu caja de balas Agarra esta y yo llevo placa O por este caso ¿Qué ha pasado? Por eso te digo Bueno, de nuevo el otro ¿Qué hacen? Aguéntame Si me dio un emote estará Y ya te darán más Mira, no te preocupes Ya irás pillando más Es mejor que lleve una de balas o una de placa Tenemos De balas llevamos dos Píllate placa Eh, autorrevivir el chico Es liquidación Autorevivir gratis Y podemos pillar otra caja de armas Y me tira un franco de esos Tú Y así si vuelven Les matamos de una ¿Y ese cómo ha salido disparándome a mí, tío? He pedido un aéreo ¿Dónde está? Es delante mía Por aquí Vas a ir por aquí por azul Me levanto Pero ese notas ha salido disparándome ¿Qué cojones? Vale, equipo, equipo Se ha muerto Pero que estaba yo en una esquina Así en ese ruido Y ya salió mirando Sí Bueno, el motor no hay otra Sí, sí, sí Ya ganaste Toma dinero para que compres Ah, te da para la caja, ¿no? Sí ¿Caja de qué? ¿De arma? Ah, que quieres comprar otra ¿Para qué pillas el franco? Joder, con el franco ese de juego Estamos sacando una cantidad de victorias Que no es ni normal Una caja de 60 metros Pero esa ya Esa ya no la puede coger Estáis Ah, corta esa Está disparando Pero, tío, el mismo La caja es franca Ya está muerto Toma, ya tienes otro franco Ya se me ascaran ¿Dónde? Ya he metido dentro de la caja Ya he metido dentro de la caja Como dice el caso Ah, aquí está Ya está con papá Yo nunca la vi Ya tengo caja Ay, que no he pillado ataque Correcto Voy a mirar lo que no llevo mochila, tío La gente gritándome Y por hechas media hora La mochila La mochila La mochila Ya tenemos caja Primero tiene que margar Y luego ya me preocupo de accesorios Si, no, que le tenga que pedir franco tirado también Hay mercadona con alcohol Si no se lo pido, no me lo saca, tú Le molestaría que ayer lo usase muy bien Ya, por ejemplo, de fuizó Allí es que se me dio bastante tiempo franco tirado A ver, que por esto me dejas de bala de los muertos Por si tienes que reponerle al castirado Pero bueno, no pasa nada Pero bueno, no pasa nada Voy a tener que ir al quinto enfiñato No, hombre, franzón No te vayas, tío Venga, tú y de granadín Un besote, tío Quédase fuerte pasado mañana Nos vemos Mochila, solamente había una Correcto, había una Avanti, pues Ey, ¿y ese ataque? En el bunker Se acaban de tirar un ataque aérea Aquí un... Como por el bunker Pero... Un ataque aérea ¿No lo has visto? Ah, mira, mira el cierre Vamos, cogemos altura Ahí donde está el faguerito Coche allí Hay un muerto Hay que hacer balas, eh No estaba aquí con el faguerito Había, a ver Sí, mira el cierre, vamos para arriba, sí Vente a la derecha Vamos a coger la altura, eh De hecho, habría que ir yendo... Pero, ¿por qué no hacen lo que sea para desbloquear el franco? Porque lo intenta y no sale Candesoka, tío Porque no es tan fácil Veo el coche Buena, Warrior Eagle Lo vuelvo a intentar otra vez Pero no es tan fácil No se abre ni tienda, la tienda está aquí en las casas Que realmente podemos aguantar por aquí por las casas y luego ir a por ellos, eh Sí, ¿eh? Quítale la marca al coche Estamos más seis y si nos tenemos que revivir... Sí 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 Un besito en la frente, tío Un abrazo enorme Oye, es que este franco está hecho para mí Un franco que tira balas que te hacen garder Para el señor Que purifica, infiales Ese soy yo Ese soy yo Yo soy el que dispara balas de fuego Claro Más a ver, visteis, ni idea Yo es que como cuando juego en equipo y miro por el equipo No, esas cosas no me las planteo Pero... ni idea Tampoco le doy mucha importancia Yo lo que sé es que con este arma estamos cacando mucho más Así que es tontería no usarla Se la habrá olvidado Cuidado con el enemigo Se la habrá ido de la cabecita Acabo de haber comprado una caja de armas Allí al final de todos los hangares del aeropuerto A ver... ¿Dónde? ¿En nuestras casas? ¿O en enfrente? Avanzo Avanzo ¿Puede ser que ha sido gente volando? Pues se vea la vengala, pero no veo... Yo no lo he llegado desde aquí Pit-triki-triki-tron Eh, helicóptero aquí arriba Helicóptero marcado Uy Olvidadlo Esa es que va a aterrizar, eh Vamos abriéndonos Para desbloquearlo tienes que hacer 15 partidas diferentes En los que mate a dos jugadores haciendo quickscope con un francotirador Con mira corta ¿Y están capturando ahí en la zona de piscina o... El Abacharli No entiendo lo de Abacharli, tío No lo entiendo Me lo habéis dicho un par de veces, pero no entiendo lo de Abacharli Bueno, sacando, he pillado un ataque en... Dale Toma en el pechito Ay, como chavales, menos esto ¿Dónde? Allí de atrás Y en la salida otro Recargando Cuidado con los de atrás también, eh Han cruzado los dos ya Se meterán dentro y que te la han super dejado Con bajas de mira rápidas Sí Casi mejor que se metan dentro que si no se hubiera dejado Tiene que conseguir todas las bolas de dragón Conseguí un pelu unicornio virgen y el pelu no Era una titana Brian Con unas piquitrís y fredichurros mientras Yo es que no tengo multi, gente Bueno, uno ha batido, lleva a otro El compañero está ahí Vale, muerto uno Recargando Va, otro que va a terminar... Otro ha batido, buenísima Detrás del... Me ha disparado bien Cuidado, pueden que tener disparado azul, eh Que allí había antes peña Lo quito la marca Tendrá auto revivir Eh El cuadro Vamos por otro Hostia, que le he calzado Se han llevado de pie Otro que he pillado Ojo, no, los trenes tienen cooldown Mira, entre tren y tren tiene que pasar una hora mínimo No salen todos los trenes cuando queráis Es una locura eso, eh Asistencia ¿De quién? ¿Has matado al del tejado? No, se han matado No, se han matado aquello ¿O los de allí? Sí, sí, aquello, sí, aquello Eh, 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 eh El purifica, cheto No purifica a los infieles, ¿correcto? Sí, para este lado no estoy mirando para allá Ah, el Abad Porque los Abad purifica a los infieles Vale Ok, ok Vale, 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 vale Confío razonamente en eso ¿Qué han de revestar el elito en el ataque? ¿Qué? Eh, tejado, tejado de piscina Tejado, tejado de piscina Un aspecto Un batido Uno se ha muerto ¿Eh? No saben ni de dónde les viene, eh ¿Lleva otra? ¿Sin placa? Es que creo que estamos viendo la... la mierda de la cabeza, ¿no? No sé, tío No sé, tío Sí, puede ser Gracias, la magia del 100 por esos 20 mitazos y tal Normal Te llueve fuego y ya voy a ir No te revivieron Cuando el fuego llueve Vos ya has revivido, revivido ¡Contacto! ¿En mi casa? ¿Pero qué falta de respeto es eso? ¡Toma! Ja, 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 ja Ahí tenemos tienda atrás Ay, pero no tenemos pasta Y tenemos dos cajas de balas y una de placa Sí, sí, sí A mí lo que me preocupa es que no somos un equipo con la montaña Y nos rusen ¿Otro cayendo? ¿Dónde va ese? ¡Uy, se lo ha pensado! ¿Es un equipo entero o son varios? Es el tanquito Ah, pero ahí está dentro Estarse quieto Toma campeón Tranquilo, eso es el tanquito más grande ¡Ay! ¡Te he dado otra! ¡Al fondo, eh! ¡Cuidado! Va, yo me quedé sin balas de Franco, eh! ¡Aviso! Vale ¿Cómo vais vosotros a la bala? Vamos, en las últimas siete Que las gastamos y tiramos una caja ¡Ok! Armamento... Hostia, tengo que ser un totalmente cargado el franco Cuidado hasta aquí En este momento Ah, pero se ha perdido la clarivirencia Y se va ardiendo ¡Abatido! ¿Vente de gasolera? Me voy ¿Eh? ¿Dónde, Fakito? Fakito está muteado ¿De dónde? Abajo de la dere... ¡Abajo de la dere... sí! 150, 150 Tiro la caja de balaje Tira, tira Tira Le pegué una al pecho, eh Campo abierto Más cerca, eh Buena, ha batido Ha batido Tira que ir avanzando, eh ¿Muerto? Vale, pa'lante que esto cierran Gente, abajo... Vale, vale, estoy avanzando Está cerrando, eh Cuidado que no... Buenas, Jose Un besote en la frente Gracias por este paso Mañana hablamos, tío Besote poderoso Estas hojas que me te dicen Son legales de los de confinamiento ¡Qué bruto soy! ¡Ay, jajajajaja! Es que... Te descansa, tío Una por aquí en la montaña arriba No vamos más, no vamos más aquí ¡Ujue wayajao! A ver arroba ese argento charlie vengo a aclarar algo Que me tenía cubrido viendo desde el teléfono Uno aquí Y otro ya alante Está reventado Aquí, aquí abajo pegado Aquí al fondo Al fondo, al fondo Allí está, marcado Equipo Me tengo que levantar, ¿baja? Tirate, tirate Correcto Tienes mochilas acá abajo, ¿eh? Tienes mochilas acá abajo, ¿eh? Oh, mochilas, genial Uff, bueno, chicos ¿Están aquí tumbados estos, tú? Vale, vale, chupan Muchas, muchas veces me he dejado produce mis tasos, tío Vengo a aclarar Si te confes la skin de ahorita Si puedes cambiar las cosas Pero no me puedes poner nada hasta que la desbloquees Pero entonces no se los puedo poner Si lo que yo quiero es poner el asesorio, no quítanselo Cinco equipos, ¿eh? Lo veo, ahí cruzando Lo veo, ahí cruzando Lo veo, ahí atrás Vámonos, que nos vio llegar Sí Me revivo, ¿eh? Está aquí pegado, ¿eh? Y la izquierda es malo ¿Y dónde lo matamos ahora? Vale, una vez tú, no me ha matido la puerta entre Vale No lo veo Eh, había gente allí también Y se dispara con el hangar No veo el de las puentes Ah, vale, lo vi Cuidado que hay otro Pongo placa y hay que ir para antes ¡Eh, aquí! Sí, placa Está ahí pegado Bueno, el de las puentes es un peligro, ¿eh? Pero tiene que avanzar ¿Y aquí falta? El de las puentes muerto No, hay otro, hay otro Y otro, hay otro Abatido Abatido el que no lo estaba cascando fuerte Cuidado, ¿eh? Me ha dado equipo Buena Vale, entonces hay equipo ¡Eh, aquí he pegado, aquí he pegado, aquí he pegado, chicos! Me he pegado al muro, me he pegado al muro Estoy a cubierto Vale, estoy a cubierto Cuidado Cuidado, se ha querido, que no me equivo ¿Está yendo a placa? Cubrise, 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 cubrise ¡A un poquito, asúmate que hay uno batido! ¡Le estoy dando, le estoy dando, le estoy disparando! Buena Bien ¡Vamos! Es sacar el cacharro de fuego y se ganan las partidas de forma loca Lo que yo te diga A mí me ha dado un cacharro de fuego Y esto está hechísimo Me faltaba disparar fuego ¡Vamos, victoria 700! ¡Vamos! Ya tenía vídeo para YouTube Tengo guardado como 40 vídeos Pero me tocan, moraba subir la victoria La victoria 700, tío Que se estaba resistiendo, macho Palo de fuego al sargento Y misión hecha Si no hay, no hay más ¡Victoria 700, gente! Ni tan mal Ni tan mal Correcto, cualquier tío Pues ya sabéis, gente Un like y un suscribirse Espero que os haya gustado Un montón ¡Corten! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!